¿A ella le parece casualidad que todos aquellos implicados que pueden comprometer al presidente y ponerlo en serios aprietos estén de no habidos? ¿A usted le parece una casualidad que todos, la policía no funciona? Bueno, con respecto, creo que Bruno y señor Silva, no tengo la información objetiva de la señorita Paredes. Correcto, de las cuales es preocupante que las personas que han sido en su entorno no se encuentren en estos momentos y den cara y se pongan a derecho ante una investigación que generaría mayor estabilidad. ¿No le llama a usted, y con esto no quiero decir su respuesta, pero no le llama a sospecha que alguien está protegiendo a estas personas, ayudándolos a eludir a la policía? No, es natural, es una reacción de cualquier ciudadano peruano, eso espero, te hablo como mujer, como parte del entorno de este estado peruano, pero sin embargo, lo más correcto dentro de un gobierno, y han sido parte de este ejecutivo, creo que no es lo más correcto, es no ponerse a derecho. Lo natural, si uno es culpable, es huir. ¿Qué opina Jorge del Castillo? Bueno, permítame primero comentar lo siguiente, cuando una persona está en cárcel y le levantan la orden de detención, hay una serie de revistas, se revisa si no hay requisitorias previas, otras órdenes de captura, lo que sea. Estoy seguro que eso se ha hecho, por eso Villaverde sale a la calle ayer. Entonces, ahora una comisaría y se encuentra con un RQ, una requisitoria, eso no es normal, o sea, porque se supone que la pantalla tendría que estar limpia, entonces, esto más me huele a una jugada de atalantamiento, de amedrentamiento. ¿A través del Ministerio del Interior? Evidentemente, hay gente que se presta para eso, o sea, el ministro Mariano González debería salir esta misma noche y poner las cosas en su sitio, ir personalmente a la comisaría a aclarar el tema, porque la verdad, ¿qué pasa? Es decir, la liberación se produce ayer, ¿correcto? Él es liberado ayer, en ese momento no debería aparecer nada en la pantalla. Todos revisan antes de que descarcelaron, puede haber otros juzgados, otros órdenes, pero evidentemente no ha habido y ahora resulta que sí hay, un día después. Entonces, eso no es normal. Lo que se quiere es evitar que este hombre entregue pruebas. Y por eso le están haciendo seguimiento, la inteligencia del Ministerio Interior. Bueno, yo creo que a raíz de tu aporte, va a ser muy crucial que el actual ministro del Interior se pronuncia, ¿no? Porque esto, no podemos dar mayor zozobra y mayor inestabilidad al gobierno. Yo creo que algo objetivo sería que salga y brinde la información más veraz, porque son algunas informaciones que no son oficiales, ¿no? Yo creo que, en ese sentido, esperemos que en el transcurso de estos minutos o hora pueda salir un comunicado oficial y nos demuestre mayor transparencia, ¿no? Perú Libre llevó a Castillo a la presidencia. Hoy la situación es distinta, Perú Libre va por su lado a Castillo, por otro. Vladimir Serrano ha criticado que el presidente esté apoyando la creación o la formación de otros partidos. ¿Comparte usted lo dicho por el secretario general? Ayer he sido, bueno, en estos medios de comunicación también he sido muy enfática. Por supuesto que no comparto esa postura del presidente, ¿no? Porque he sido testigo que durante las sesiones descentralizadas hemos visto carteles, ¿no? Y quiénes a través de algunos simpatizantes. Pero, sin embargo, eso no era lo más correcto dentro del periodo que iniciaba el gobierno. ¿No? Y eso... ¿Traicionó a Perú Libre, Pedro Castillo, diría usted? ¿Le jugó chueco? ¿Sucio? Yo no diría eso. Yo no diría eso. Nosotros lo hemos evaluado, lo hemos evaluado con la bancada, lo hemos debatido muchas horas al respecto. Lo que hemos visto que él no ha cumplido con algunas promesas de campaña, pero creo yo que no ha sido exclusivamente por él. Son los funcionarios que ahora me doy cuenta en esta práctica parlamentaria, que son... Y uno de ellos, ¿sabes quién es? Es la viceministra de Hacienda del Ministerio de Economías y Finanzas que está obstaculizando. Probablemente estaría haciendo un complot y no seguir las líneas políticas del presidente de la república y, por ende, no está ayudando a salvaguardar lo que es la educación, la educación que se encuentra hoy en día, pues, precaria. Igual por la salud pública. Pero todos los funcionarios, a ver, son nombrados por los ministros. Ya los ministros los nombra el presidente de la república. La responsabilidad es de él, finalmente. Y no en una viceministra de Hacienda, donde este desmadre que se está produciendo, y en la cual, pues, hay una... Estamos en un nivel de ingobernabilidad, realmente, ¿no? Y yo creo que hizo bien Perú Libre en, digamos, pedirle que se retire. Pero se ha distanciado, pues, a medias. Mucha gente no cree en ese distanciamiento. Porque si te distancias de verdad, entonces agarras a todos tus camaradas y los sacas del aparato del Estado. ¿Y eso no ha pasado? No, ¿qué va a pasar? No, no ha movido a nadie. Permíteme, Mavila, quiero... Amigos y rivales al mismo tiempo. Permíteme, antes de cerrar este punto, con el MEF. El MEF está dejando mal al gobierno, que es un gobierno de izquierda. Y que, discúlpenme, pero el señor del Castillo, ustedes, desde el primer día, han sido parte de incitar a la vacancia presidencial. Y eso ha generado inestabilidad, ha generado divisionismo del Estado peruano. Y eso es bien claro, en la lectura es bien claro. Con respecto al tema de este, de esta postura, de que hay, pues, un tema netamente partido, que representa el doctor Vladimir Serrón y el presidente, definitivamente nosotros hemos sido muy tajantes, hasta ha sido una posición muy ácida el secretario general nacional con el Ejecutivo. Y nosotros vamos a mantener con críticas constructivas, nunca va a ser destructivas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido parte, le hemos encaminado y ahora es presidente. Por lo tanto, vamos a ser nosotros muy fiscalizadores. Y si tenemos que nosotros, la bancada Perú Libre, vamos a interpelarlo. Y déjame decirte, Mavila, que nosotros, si tenemos que interpelar a un ministro, no nos va a temblar la mano desde la bancada Perú Libre. ¿Por qué? Porque nosotros nos debemos al pueblo peruano que hoy en día somos representantes como congresistas. Si se trata del presidente, señora congresista, ¿y si le tiembla la mano? No nos tiemblan la mano, ¿sabe por qué, señor del Castillo? Porque hasta la fecha el señor Samir Villaverde todavía no demuestra esos supuestos afirmaciones, corroboran. ¿Y si lo prueba cambiarán ustedes? Tendremos una conducta muy diferente, probablemente que sí, eso sí que sí. Cuando tengamos nosotros ya los argumentos, cuando haya pruebas sustanciales, definitivamente, Mavila, eso que no le quepen la menor duda. El pueblo peruano nos está observando día a día y los resultados los estamos demostrando todos los congresistas de la bancada Perú Libre con trabajos muy, muy firmes y lo que estamos viendo hoy en día. Claro, pero lo que decía el doctor del Castillo es, ustedes no han retirado a sus militantes, a las personas allegadas al partido que están todavía en el aparato de gobierno. Entonces es un divorcio a medias, custodia compartida del aparato del Estado. Es ilegítimo que algunos militantes tengan espacios en el gobierno. El APRA ha tenido tanta gente, ahora son nombrados dentro de los sectores de diferentes sectores públicos. Y eso nadie ha sido tan incisivo como este gobierno. De las cuales... De deben ser porque son buenos, claro. Bueno, hay muchos matices, señores del Castillo, y déjeme decirle, yo tengo muchas informaciones que también son cuestionadas. De las cuales también el partido Perú Libre, por supuesto, hay buenos, como también hay gente que hace que dar mal al partido, como cualquier organización política. No estamos cuestionando la idoneidad del funcionario. Lo que estamos diciendo, el partido lo echa a Pedro Castillo, pues lo han echado, ¿no? Pero siguen adentro del gobierno. Viceministros, directores, prefectos, gobernadores, etcétera, etcétera. Entonces es un divorcio falso. Nosotros somos conscientes que nosotros no le hemos echado al presidente, le hemos invitado a que dé su renuncia. Y eso es respeto a la investidura del... Claro, a la investidura. La forma fue bonita. Nos ganó el tiempo, una lástima, porque se estaba poniendo muy, muy interesante este debate. Tenemos que ir a la pausa y regresamos. Gracias a ambos. Gracias a ti. Gracias por estar acá.